A punto de cumplirse el jueves, el primer mes de la trágica explosión de San Cristóbal que dejó 38 muertos, Selina Sif entregó este miércoles los restos de 8 de las víctimas o sus familiares luego de comprobar mediante pruebas de ADN su identidad. Así es, que trágica noticia y bien, nuestra compañera Carolina Oleaga nos tiene los detalles desde el INASIF que funciona en el cementerio Cristo Redentor. Adelante Carolina. Salud, así es, con las emociones a flor de piel. Los familiares de las 8 víctimas mortales que aún no habían sido identificadas tras la explosión del pasado 14 de agosto en San Cristóbal retiraron este miércoles los restos de sus parientes. Los familiares de las víctimas aprovecharon el momento para exigir a las autoridades profundizar las investigaciones y determinar a ciencia cierta que provocó el estallido que dejó 38 muertos y más de 50 heridos. He trabajado en fábrica de plástico y nunca he visto un plástico explotar de esa forma, ni creo que el plástico explota de esa forma que pasó el acontecimiento. Los gases de los plástico no estaban acumulados, como dicen en el informe de los bomberos, el edificio tenía ventanas abiertas y puertas abiertas que dicen que se le habían robado los delincuentes por ahí. No queremos ese informe, queremos que caigan de verdad los verdaderos responsables. Yo lo que creo que es una falta de responsabilidad. La justicia no está respondiendo como debe responder. Entre los restos que fueron entregados se encuentran los de la joven Mariela Nova Rosario de 22 años, que laboraba en la tienda de Tela Toledo. El adolescente de 17 años, Tico Manuel Ortega Cruz, que en el momento de la explosión se encontraba comprando materiales en la tienda de plástico. Además fueron entregados los restos del mecánico Héctor Ramón Cuello de 58 años, Emil Figueroa Báez de 60, Gabino Aquino de 61, Ana Ángel Inivar de 47, Rafael Solano Mateo de 62 y Julio Agustín Vittinic de 56 años. Por la explosión, la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal impuso prisión domiciliaria e impedimento de salida al propietario de la empresa Vidal Plas, a su esposa y una hija. Por el estado en que se encuentran los cadáveres, las autoridades de salud pública han recomendado a los familiares de las víctimas hacer el traslado directo al cementerio donde van a ser sepultados. Es la información por el momento. Regreso con ustedes. Carolina, gracias por tu reporte. Y cambiamos de tema, ya que el Ministerio de Salud Pública confirmó este miércoles la muerte de dos personas contagiadas de dengue, con lo que ya suman seis los fallecidos por esta enfermedad en lo que va de año. Las autoridades indicaron que de las 355 camas disponibles para pacientes de dengue en todo el país, solo 60 se encuentran disponibles. Se notificaron 1,093 casos nuevos en esta semana. Desde la semana 32 a la 35 llevamos un grueso de 3,123 casos reportados. Para estar preparados con este caso de los procesos respiratorios que se puedan presentar. Pero las curvas, como ustedes ven, en que se ha ido comportando, nosotros estaremos vigilantes. Tenemos tres pacientes ingresados con el diagnóstico de síndrome febril probable dengue. De estos tenemos tres pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Uno de ellos es el que está en una condición un poquito más de cuidado porque tiene también una comorbilidad. Robert Rick Cabral en este momento cuenta con 58 pacientes febriles probable dengue. Estos pacientes llegan con sintomatología de fiebre, malestar general y a estos pacientes inmediatamente se les hace una historia clínica. Las autoridades indicaron además que trabajan en coordinación con los ayuntamientos para realizar la jornada a fin de eliminar los criaderos de mosquitos. Continuamos con el tema porque al considerar que el brote de dengue que afecta al país ha alcanzado niveles graves debido al descuido de las autoridades sanitarias, el partido Fuerza del Pueblo llamó a tomar acciones inmediatas para impedir que hayan más muertes. La enfermedad es endémica en la República Dominicana. Sin embargo, el ritmo y propagación y la falta de acciones preventivas del gobierno de Luis Abinader son una amenaza para la situación y pudiera terminar en una gran epidemia. El secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo, Ramón Alvarado, recordó que aún no hay vacuna contra el dengue ni tratamiento específico, por lo que dependiendo de la gravedad de la enfermedad, el paciente se le aplican las medidas de sostenimiento. Ahora nos vamos al sur del país donde la existencia de varias cañadas ubicadas en las cercanías de las viviendas en San Juan de la Maguana genera temor de la población a la posible propagación del dengue. Así es, nuestro compañero Peter Pablo Mateo nos amplía en directo desde el sector Los Cartones. Adelante. Gracias, buenas tardes. Los moradores de estos sectores demandan de las autoridades el saneamiento de varias cañadas que atraviesan las barriadas. Dicen que se trata de una situación de mucha insalubridad, pues de las cañadas se emana un desagradable hedor que amenaza la salud de los moradores. Oh, pero venga acá, eso está endundado ahí de mosquito, ahí eso no lo aguanta nadie aquí, y ese mal olor de esas tuberías y esas cosas. Directivos de la Junta de Vecinos del sector de Quijadaquieta expresan que se hace necesaria una jornada de fumigación y eliminación de charcos de aguas por parte de las autoridades de salud para erradicar los criaderos del mosquito. Hay agua negra, por donde quiera que usted se mueva aquí hay agua negra. Es lo primero, lo primero va en esa cañada que va ahí, que hasta que no se sane esa cañada aquí no hay posibilidad. Pero hoy recibió una noticia que ya el sector salud va a venir a intervenir en nuestra zona. Las amas de casas también afirmaron su parecer en cuanto a la problemática del dengue. Tenemos, por lo menos los niños corren peligro y queremos que las autoridades vengan a auxilio de nosotros, que nosotros nos estamos viendo que están fumigando. Es que nosotros que tenemos que hacerlo porque no vamos a esperar que nos lo vengan a hacer, entonces ¿en qué estamos? En los últimos días clínicas y el hospital Alejandro Cabral son visitados por decenas de personas por síntomas febriles, dolores de cabezas y otros síntomas sospechosos de la enfermedad. Demandan de las autoridades su asistencia en cuanto a lo que tiene que ver con campañas de fumigación para eliminar el mosquito que provoca el dengue. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al centro de noticias. Peter, gracias por su reporte. Y en momentos en que varios sectores populares se quejan de apagones prolongados en las últimas semanas, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industria Eléctrica asegura que el país vivió el lunes pasado el día de mayor demanda de energía en toda la historia. Manuel Cabral reconoce que las distribuidoras de energías eléctricas deben aumentar la sostenibilidad para evitar los apagones. Nosotros estamos monitoreando esa situación. La verdad es que tienen que aumentar cada día más obviamente la sostenibilidad de esas empresas de distribución. Esto es una cuestión nueva, una cuestión de años y que como país obviamente necesitamos seguir fomentando. Cabral emitió sus declaraciones durante un conversatorio sobre las regulaciones al sector eléctrico en el que participó el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, quien se negó a hablar de los apagones. En otro tema, la empresa Tajercom se disculpó con el médico Antonio Cruz y Minyan por usar su imagen en la comercialización de un producto. Mediante un comunicado, la compañía explicó que fue un subcontratista quien usó la imagen del galeno sin la autorización de los directivos de la empresa. Nuestra empresa tuvo un único caso en el cual se tomó la imperiosa e irrevocable decisión de anular el contrato con la compañía encargada de la publicidad de sus productos porque utilizó de forma inconsulta y sin el consentimiento de nuestra empresa la imagen del doctor Cruz y Minyan para promocionar uno de nuestros productos de malestar. Cruz y Minyan había denunciado en agosto que su rostro era usado sin su autorización para comercializar dicho producto. Y Jessica, volvemos a Villa Francisca, uno de los sectores más céntricos y antiguos de la capital y donde pese a estar rodeados por un entorno hostil con altos niveles de inseguridad y exceso de informalidad comercial, grupos de trabajadores como la Asociación de Mujeres Emprendedoras realizan proyectos para sacar adelante a sus familias. Así es, Sandy Cuevas y en el reporte en directo, desde muy cerca de aquí en la calle Barahona. Sandy, adelante. Gracias efectivamente, aunque dicen que no ha sido fácil salir a camino con sus negocios, que están conformados desde salones de belleza, estudios de fotografías y hasta venta de dulces, aseguran que luego de la unión sus establecimientos han cambiado. Tenemos personas que tienen a que sea, que venden helado en su casa, todo el que haya emprendido un negocio está en la asociación. De cuando alguien en el salón se necesita un secador, que ese negocio que se recaude salga de aquí, de la asociación. Ángela Rosa, quien por más de tres décadas tiene un salón de belleza en Villa Francisca, asegura que aunque no ha recibido ningún beneficio económico del colectivo, valora el esfuerzo que hacen para colaborar con las demás miembros. Todo es lo mismo, todos somos un conjunto muy organizado, o decir muy organizada, nosotros nos ponemos a vender dulces, hacemos todas las actividades bonitas y se nos va bien. Que sigan incluyendo mujeres para el servicio y para su progreso, para el servicio de la sociedad y para su progreso, para que puedan conseguir su chelito y no estén atentas nada más a un soldito que pueda llevar a la casa, sea el esposo, sea el hijo. La iniciativa que surgió hace unos nueve meses, busca también motivar a las mujeres que no tienen trabajo a que inicien su propio proyecto, al tiempo en el que también brindan orientaciones. Invitamos también a las otras que ya aporten su conocimiento, por ejemplo, las que saben hacer alfombra, le pueden enseñar a las otras hacer alfombra, las que saben hacer yeso, le enseñan a las otras hacer yeso. El gremio que inició como una simple idea de la enfermera Marta Quesada, no solo se ha limitado en el barrio de Villa Francisca, sino que ya se han involucrado personas de otros sectores y provincias como Samana. El colectivo de Villa Francisca no solo se ha limitado al comercio, sino que también han involucrado a enfermeras y doctoras. Esa es la información, retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias y continuamos esta cobertura especial desde el corazón del pueblo, aquí en el Parque Enriquillo. Imágenes en vivo, mucha gente ha llegado aquí, aquí estamos, como siempre, Noticias S&N, manteniéndolos informados y trasladándonos, ¿no?, a estas zonas donde se siente el amor y el cariño por Noticias S&N. Así es, una tarde calurosa, bajo un intenso sol y una brisa inquietante, como ustedes pueden ver y habrán podido notar por los micrófonos. Es fresca, es fresca la lluvia, es fresca la brisa. Así es, y nosotros estamos aquí junto también a Farmacia GBC y vamos a estar transmitiendo todo el Noticias S&N, aquí la primera emisión desde el corazón del pueblo. Pero antes, les recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de threads, arroba S&N 24 horas, y usted podrá enterarse de todo el acontecer nacional e internacional. También estamos en Twitter, mayor conocido ahora como X, arroba S&N 24 horas, ahí también podrá informarse de manera ágil y rápida de todo nuestro contenido. Los números ganadores del sorteo de Leitsa, la fábrica de millonarios.